Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor, y la muerte. ¿Cómo coger los pantalones? Ahora se entiende la canción. Tenía esa clase de sensación en el estómago que, en condiciones normales, me habría hecho ir rápidamente al baño. No puede estar en la secuencia. ¿Está guardado? Yo creo que el autoguardado ha funcionado. Yo no he visto ningún simbolismo ni nada. Y la verdad, abre el armario y coge... ¿Y este dónde está? O sea, y es que está fuera de modelo. No puedo salir. Se lo han inventado, ahí se lo han inventado. A ver, vamos a probar el autoguardado, porque por tu culpa voy a tener que empezar... No, el autoguardado. Ah, pues sí, ya se había guardado, ahí. Lo que yo no sé es... Vale. Entonces, espérate, algo hay que hacer. Yo hablo con esta... No puedo salir por ahí. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? ¿Te gustaría guardar el pase de Merlin como recuerdo? No, querido. Mi corazón roto ya me lo recuerda bastante. Ah, pero te lo que hablo primero con él. Primero conseguimos esto, a que hablas con esto. O la llave todavía. ¿Y ahora qué? Le he enseñado este pa... Uy, me sí. ¿Seguro que no quiere que le devuelva la llave? No. Quédesela hasta que haya terminado de jugar a detectives. Gracias por su ayuda, monstruo. A ver, si salgo por ahí me matan. Voy a intentar preguntar a ver si podamos hablar con él. A ver si me da alguna salida o se puede... Buenas, ma'am. Salí pronto. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Tengo la llave. Gracias por tu ayuda, ma'am. Tengo que irme, ma'am. Era el antiguo manuscrito que Khan le había robado a plantar. No se verá, siga con los parientes. Yo creo que nos tendremos que salir por la habitación. Tiene que haber alguna forma de salir... La puerta estaba cerrada con llave. Usa la llave, ¿no? No había nada. No había nada en el... Y por aquí tampoco que yo sepa. Hay un teléfono ahí, pero bueno. A ver, por fuera. A ver si hay alguna forma de bajar. Otomáticamente, no. Hay algo por aquí. Si hubiera querido que me sobresaliera la espinilla por encima del hombro, habría saltado. Sin embargo, mamá Stobard no había criado a un loco suicida. Los guijarros del callejón parecían muy distantes y muy duros. Bueno, no veo yo cómo podría bajar. Bueno, aquí no parece que sea... Una cuerda o algo parecido. Vale, vamos a registrar la habitación. No, porque no tengo llave. Seguramente puedo entrar con llave. ¿Qué es? Una cuerda o algo parecido. Los pantalones hacían juego. No había nada más en los bolsillos del pantalón del asesino. Era el antiguo manuscrito. Necesito algo, una especie de cuerda. O algo para bajar. El armario era una pieza de mobiliario. Y aquí tampoco había nada. Tenemos que seguir investigando con la otra vez. Hasta que podamos averiguar alguna cosa. El asesino había sido demasiado listo como para dejar... El pergamino... El personaje ha dicho que el pergamino... No lo quiere abrir hasta que llegue... Ah, en otra habitación. No, pero ahora está engañada. No, solamente para... No, ha dicho el personaje que no lo quiere abrir... Hasta que llegue a casa de Nico. ¿Qué tal? Ahí sí, uso la llave aquí. Ya, ¿no? Un gigolete. No era la llave de esa puerta. Por aquí no parece que llaman. No, vamos a hablar con él. Vamos a terminar el diálogo. Y ahoga que... Quiere que le devuelva este manuscrito. Después del lío que ha causado. Cambiaría algo si yo le dijera que el tipo de la foto es un asesino. Estamos acostumbrados a alojar gente famosa, monsieur. Reconoce esta nariz roja. No, monsieur. Reconoce esta nariz roja. No, monsieur. Vamos, vamos a gastar el diálogo con... Gracias por su... No puedo hacer más nada aquí. No hay nada más que hacer aquí. Vamos a hablar con este. Y le enseñamos el manuscrito. Hola de nuevo. ¿Ha visto alguna vez este viejo manuscrito? Sabe lo que es, ¿verdad? Corre un grave peligro. Devuelva el manuscrito y váyase de aquí. ¿Qué es lo que pasa? No puedo decir nada más. Mira, este es verdad. Cuénteme otra vez. ¿Es el hogar? ¿Por qué? No puedo decirlo. Vale, veis acá. Esta es una fotografía de Khan, ¿no? Ese es solo uno de los nombres por los que es conocido. Vale, de aquí nos vamos a... Gracias por su ayuda. Adiós. Habla con la mujer mayaventa. Y tiene que haber alguna forma de... Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Esto es lo que Merlin tenía tanto interés en esconder. ¿De verdad? ¿Todo este lío por una muestra de papel de empapelar paredes? Es algún tipo de manuscrito y parece realmente viejo. Si yo fuera tú, lo mantendría oculto. Hasta estar lejos de este lugar. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Lo podría enrollar y metérmelo por los pantalones. No, no. Eso no funcionaría. Atraerías demasiado la atención. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Yo creo que tendremos que meterlo a algún lado. Gracias por ayudarme a conseguir el manuscrito. De nada, querido. Gracias por ayudarme a conseguir el... De nada, queridos. Nada más que pueda preguntar. Tengo que irme, ma'am. A ver, responde él. Había una figura de un joven asexuado con una sonrisa estúpida congelada en sus labios petreos. ¿Pues cómo me lo escondor? ¿Era el antiguo manuscrito? ¿Tiene que haber algo en este juego todo tiene sentido? No son cosas muy locas, o sea, no son cosas realmente locas como en el Monquil. Le vamos a llamar a apagar toda la llamada. Le dieron a la llamada. No tenía sentido volver a llamar a ese tipo. Bonjour, Collard. Hola, soy George. Tengo la dirección del Hotel del Asesino. Si vas a ir a visitarle, ten cuidado. Recuerda que ese hombre es un profesional. Gracias, estaré bien. Eh, tengo algo alucinante que enseñarte. Oh, ¿sí? ¿Qué es? Es una sorpresa. No me gustan los misterios, George. No te lo puedo decir ahora, pero iré a enseñártelo pronto. Vamos a comprobar lo de la partitura, pero esta no me da ansión tampoco. Bueno, vamos a probar, pero yo creo que no puedo. A lo mejor con la lupa, ¿verdad? No, a lo mejor cuando coja... La puerta está... La puerta está... Sí. Ve, terraza, terraza. ¿Me cayó? ¿Me cayó? Yo sabía que esa no era forma de tratar un manuscrito antiguo. Sin embargo, no podía permitir que cayera en manos de los idiotas que esperaban ahí fuera. Pues mira. La mamá viento. Es que en este juego todos los puzzles son muy lógicos, ¿eh? O sea, no se te puede ir mucho la imaginación. Ahora, ¿qué es esto? La aventura gráfica. Como sea, muy sensata... Esa es sencilla. Bueno, de ese sentido, garrón. Tira por ahí y ya está. Espere un minuto, monsieur. ¿Qué problemas tienes? Ningún problema. Si coro, pegas. ¿Qué quieres? Es solo una comprobación de rutina. Nada de qué preocuparse. Ah, bueno, de acuerdo. Regístralo, Flap. Desde luego. Hey, suéltalo. Déjame orangután. ¿Que suelte el qué? Nada, Guido. Filch. Nuestras disculpas, monsieur. ¿Qué? Debería dar parte a las autoridades. Por aquí nosotros somos la autoridad. ¿Quieres que le rompa los brazos? No. Deja que se vaya, Flap. No. Deja que se vaya, Flap. y estudiarlo. Pues venga, vamos a hacerlo. Pero antes de ir... Ah, que no se puede... Vuelta al apartamento de Nico. Este tiene unas ganas. No nos da ni opción. No te vas a creer lo que he encontrado. No será otro trozo del disfraz de payaso, ¿no? Es un manuscrito medieval. Khan lo dejó en la caja fuerte de Lubu. Es increíble. ¿Es esto lo que le cogió a plantar? Podría ser. Lo que significa que es lo suficientemente valioso como para matar por él. Mira esto. Dos hombres en el mismo caballo. Sí, quizá no podían permitirse un caballo cada uno. ¿Y qué pasa? ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Su emblema oficial era una imagen de dos caballeros compartiendo un caballo. Signifique lo que signifique este manuscrito está relacionado con los templarios. ¿Cómo sabes tú sobre los caballeros? Supe de ellos escribiendo un artículo sobre las cruzadas. Un hombre llamado Hughes de Payén llegó un día a la corte del rey de Jerusalén. Se ofreció proteger a los peregrinos cristianos de las fuerzas musulmanas desplazadas. El rey podía garantizar a los cristianos un tránsito seguro en Tierra Santa. Viajes más seguros suponían más peregrinos. Y los peregrinos suponían comercio y riqueza. Los templarios demostraron ser una ayuda inestimable para el rey como ejército mercenario. Se decía que nunca preguntaban el número de enemigos, sino sólo dónde estaban. Y con el paso de los años, los templarios crecieron en número y riqueza. Eran tan ricos que incluso los reyes les pedían préstamos. Pero en el cénit de su poder, cayeron en desgracia del rey de Francia. Los acorraló y los entregó a la Inquisición. El tipo responsable de su caída fue Felipe IV, el rey de Francia. Por supuesto, en manos de la Inquisición no habría mucho que no confesaran. El último gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado vivo. Pero el tesoro de los caballeros templarios nunca se encontró. Jesús, así que el tesoro está escondido esperando que alguien lo descubra. Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido durante 600 años. De todos modos, se supone que nosotros estamos investigando un asesino en serie, y no un tesoro medieval. Pero quizá eso es lo que el payaso y sus cómplices están buscando. Quizás este manuscrito sea la clave. Mejor será que lo dejes aquí para mantenerlo a salvo. Piensa en ello, George. Un hombre ha muerto por él, como tú mismo has dicho. Además, ese percamino es frágil. Ok, ok, me has convencido. Guárdalo tú. Vamos a mirar el manuscrito más de cerca. Admitámoslo. Necesitamos ayuda, George. Alguien que entienda de estas cosas. ¿A quién sugieres? ¿A Indiana Jones? Conozco un tipo que está especializado en estudios medievales. Se llama Lobinó. Uf, algún fósil disecado que se excita con reliquias antiguas, supongo. Nada de eso. André no es el profesor estereotipo en el que estás pensando. ¿Dónde puedo encontrar a ese Lobinó? En el Museo Krune. Te daré la dirección. Hay un hombre con una espada y un toro. El único toro mitológico que yo conozco es el Minotauro. Pero era solo medio toro. Creo que no me gustaría ser medio toro. Ni siquiera si fuera la mitad inferior. ¿Qué es ese objeto que está entre ellos? Parece una gema en lo alto de un trípode. Ah, todavía hay más diálogo. Hay un hombre con una espada y un toro. Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode. Hay un hombre trabajando en un telar. Está tejiendo una alfombra o un tapiz. O una colcha. Yo creo que es la pista de algún sitio. Algún sitio famoso por sus talleres y barcos. ¿Dónde los muchachos viven en barriles? ¿Es mejor que vivir en cajas de cartón? Hay un hombre trabajado... Hay un hombre... Ah, vale. Un caballero con una bola de cristal. Hay algo escrito en el pergamino al lado del caballero. Sí, pero está escrito en latín. Per disciplinum mea luxe vi debis. Con mis enseñanzas verás la luz. ¿Hablas latín? ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Truco? Yo he estudiado derecho, ¿vale? Sé leer latín. Vaya, estás picajoso. Dime eso otra vez. A través de mis enseñanzas verás la luz. Hay una mujer mirándose en el espejo, pero su imagen tiene tres caras feísimas. Me recuerda a la bruja mala de Blancanieves. Ella es la que decía, espejito, espejito, ¿no? Me hizo llorar tanto cuando era pequeño que mamá tuvo que sacarme del cine. A mí no me asustó ni lo más mínimo. Como ya he dicho, yo era pequeño. Tampoco me gustaba el cocodrilo en Peter Pan. Vale. Ah, ¿no? Encontré esto en la habitación del asesino. ¿Qué es? ¿Una tarjeta de crédito? Y de Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Nunca he oído su nombre, ni el de la compañía. Encontré esta caja de cerillas en la habitación del Hotel del Asesino. Es del Club Alamut. Nunca lo he oído. ¿Tiene algo escrito dentro? No. ¿Qué esperabas? Si esto fuera una película, habría una pista, un nombre o una dirección. No sirve de nada. ¿No hay ni cerillas? Ah, bueno. La conservaré de recuerdo. Vale. Y esto que es solamente para mirarlo. Vamos a ver, hermanos. Ah, si me falta algo. Me falta algo. Me tendría que faltar algo. Hay una mujer mirándose en el espejo, pero su imagen tiene tres caras feísimas. Hay una mujer mirando... No, no, no. No, no. Se repite. Vale, vamos a ir al comisario. A ver si... Ok. Más cosas no tenemos. Quizás vaya a comprobar lo del Museo Cluny. Estoy segura que te será útil, George. Lo intentamos otra vez con lo hemos hecho esto. Vamos a saber algo. Se ve. Hola. Hola. A ver, el Museo. Museo del crimen, ¿no? ¿Crune? Crimen. En... El acceso al lateral y a la parte trasera del museo estaban bloqueados por una mata densa de arbustos. A través del cristal mugriento podía ver varias formas grandes en una habitación tenebrosa. No tenía ni idea de qué eran. No hay nada mal. Sí, ¿verdad? Que no hable. Perdón, señor. ¿Es usted, Lobino? Oh, no. Me hace gracia que me confunda con él. No, soy el guarda de turno. Pero, ¿trabaja aquí, Lobino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así. Estudia aquí la mayoría de los días, pero, como puede ver, hoy no. ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No, señor. Ni idea. ¿Sabe algo de manuscritos medievales? Yo no, me sé. No soy un estudioso, aunque a veces la gente me confunde con uno. Supongo que es el uniforme. Ven la ropa y se quedan impresionados. ¿Y le piden que les aparque el coche? Me piden que les aparque los... No, no, no. Tampoco he hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido. O sea, que no sabe nada de historia. Pues claro, lo único que digo es que no soy un estudioso. No como Monsieur Lobino. ¿Reconoce este pase? No. Molte pase. ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? Ah, no. No voy a sitios de ese tipo. ¿Qué piensa de este pañuelo? Es asqueroso, Monsieur. Que nos queda. ¿Reconoce esta nariz roja? No, creo que no. ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, Monsieur. ¿Hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Supongo que no. ¿Le gustaría estrecharme la mano? Mientras estoy de servicio, no, Monsieur. Ok, a placer. Gracias por su ayuda. La vitrina tenía varios fragmentos de cerámica. A mí me parecían floreros rotos. Encima de ellos había un cartel que decía Liege Paleolithic. Intenté levantar el cristal de la vitrina, pero no cedió. ¿Y por qué? La vitrina tenía dos filas de monedas de plata. Cada moneda de la fila inferior mostraba el retrato de un tipo con una nariz enorme. La vitrina tenía varios fragmentos. A mí me parece. Encima de... Intenté meter la mano dentro mientras el guarda no miraba, pero la vitrina es... ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué quiere meter a robar? Intenté meter la mano dentro mientras el guarda no miraba, pero la vitrina estaba cerrada. Ah, no. En la vitrina había un trípode larguilucho, ennegrecido con el tiempo y estropeado por el óxido. Era idéntico al trípode del manuscrito. Un cartel lo identificaba como del siglo XV, del este de Irlanda. Fue encontrado en Lodzmarn, en el emplazamiento de un preceptorio de los Caballeros Templarios. Irlanda. ¿Qué es eso? ¿Encontraron este trípode en Irlanda? Por favor, baje la voz. Lo siento, estaba nervioso. Eh, no, monsieur, no. ¿Qué pasa? No debe tocar los objetos expuestos. Lo siento. Vale. Ya, ya vemos de qué va el tema, eh. ¿Qué mangas? Ok. ¡Cuidado! ¡Nos van a tirar eso en la cabeza! El tótem parecía totalmente fuera de lugar en el escenario del museo. ¡Cuidado! ¡Déjelo en paz! ¡Ese armario tiene tres mil años! Armario. Armario es un sarcófago. Yo no era un profanador de tumbas. A ver. Era una estatua del antiguo Egipto. Esas antiguas civilizaciones todavía nos pueden dar lecciones sobre el arte y la belleza. Tocar un objeto tan excepcional y bello hubiera sido la obra de un bárbaro. Era un tapiz de una mujer, un león y un unicornio. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera quedado todo el día mirándolo. No, me veía. Ni se le ocurra. Se va. Siempre me he preocupado. A ver, si se va a dar la vuelta. Pero es raro, ¿eh? Porque pocos juegos incluyen una especie de mecánica de... de medio sigilo, ¿no? De cuando no mire, meterte. Eso... Yo no creo que en todos los juegos... Bueno, a ver, 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 a ver. ¿Tiene algún tipo de... No, se da la vuelta. Supongo que es. Ahora lo que haga, se da la vuelta. Tía, yo digo, es muy raro eso, ¿eh? Una aventura gráfica... Vale. ...de un elemento así. De detención, ¿no? Como que te está vigilando, eso es muy raro. A ver, ¿qué tengo para dar lección? No, vamos a hablar o todo, ¿no? A ver, no hay nada más aquí. Yo no era un profanador de tumbas. Yo no era un profanador de tumbas. A ver, esto se puede tirar seguro. A lo mejor si uso esto... Era una urna grande de cobre. Era una urna... No había nada en la urna. ¿Qué es eso? Una vara de metal unida a la pared estaba conectada a la ventana. La vara giró suavemente y la ventana encima de mí se abrió. Atención, ¿no cree que es agobiante aquí? Mejor agobiado que muerto. ¿Cuál es el problema? ¿Humos del tubo de escape de los coches? No solo eso, monsieur. Han abierto un nuevo buller en el otro lado de la calle. El búfalo que ríe. ¿Y cuál es el problema? Cocina las hamburguesas en una parrilla de carbón. Y la raza cae a las llamas. Es increíble la cantidad de componentes orgánicos y humo que sueltan. Desde que abrieron, la contaminación local de aire se ha duplicado. Y apesta como si fuera una pirra funeraria. Por eso tenemos las ventanas cerradas. Ah, voy a intentar que salen. Chao. Perdone. Oui, monsieur. Ah, mira. ¿Puede darme más información sobre el trípode? Por supuesto, monsieur. Es infame. Ese trípode, el que perteneció a John Dee. ¿Qué importancia tiene ese trípode de John Dee? Dee fue el escapista más famoso del siglo XVI. El Houdini de su tiempo. ¿No querrá decir un alquimista? Los escapistas usan cuerdas, cadenas y esposas. No trípodes. Bueno, lo que sea. Ese trípode es el que utilizaba en sus experimentos. ¿Qué tipo de experimentos hacía John Dee con ese trípode? Ah, los normales. ¿No estudió química en el colegio? Sí, pero nos saltamos el estudio de los milagros. ¿Puedo ver el trípode más de cerca? ¿Qué? ¿Sacarlo de su vitrina? Ah, no. Ese trípode está protegido por un sofisticado sistema de vigilancia. ¿Cómo de sofisticado? Una alarma con un sonido muy fuerte. ¿Cómo se dispara el timbre de la alarma? Con la menor presión o movimiento en cualquier parte de la vitrina donde está el trípode. Me parece que llamar a su sistema de alarma sofisticado es... Bueno, deformar un poco la realidad. Todavía no ha fallado. La sofisticación está en su sencillez. El cartel en el trípode dice que se encontró en un preceptorio templario. ¿Sí? No menciona a John Dee para nada. ¡Qué negligencia! No sabe nada del trípode, ¿no? No, verá. No tuve muchas oportunidades cuando era joven. La poca cultura que tengo se la debo a mi tío. Era oftalmólogo, pero también trabajaba como maestro de escuela en el pueblo. Me enseñó el alfabeto. Bueno, las 19 letras. La última fila del cuadro era tan pequeña que ni él la podía leer. Así que nos la saltábamos. ¿Por qué no empieza y se apunta a las clases para adultos? ¿Sabe? Nunca lo había pensado. ¿Cree que si estudio mucho y hago todos mis deberes, podría llegar a ser profesor de historia? A sus años, ni lo sueñe. ¿Qué me puede contar de la colección de monedas? Son un extraordinario ejemplo de acuñación en plata del reinado Philippe Lebel. Ese pequeño tesoro permaneció enterrado durante siglos en un campo a las afueras de París. Son únicas. No se ha encontrado nada parecido en toda Europa. ¿Quién era Philippe Lebel? No lo sabía. Felipe IV, el rey de Francia. ¿No fue ese el que eliminó a los caballeros templarios? No tengo ni idea, monsieur. Solo sé que era rey de Francia. Ni siquiera sé por qué le llamaban Philippe Lebel. ¿Qué me puede contar de la colección de cerámicas? Esos son restos de cacharros que utilizaban los habitantes originales de París. Los alfareros de París. ¿Cuándo se fueron? Hace 15.000 años, monsieur. Desaparecieron en las brumas del tiempo. Ni siquiera tuvieron tiempo de empaquetar sus cacharros. Pensaba que los habitantes originales de París fueron una tribu conocida como parisí. Así es, monsieur. Famosos por su alfarería. Verá, en aquellos días la gente no tenía muchas posesiones. Unas pocas piedras, algunas pieles de animales, a lo mejor un hueso o dos. Y claro, cuando vinieron los parisí con sus cacharros, todo el mundo quería a uno. Me imagino que causaron una especie de locura consumista. Ah, oui. Agasaron el mercado. Lo limpiaron. No sabía absolutamente nada de esta cerámica, ¿verdad? No, monsieur. Gracias. Vale, graciosillo. Una gracia suave, pero gracia suave. Que hay algo mal. No hay nada más que probar. A ver, ¿cómo podríamos...? Gracias por su ayuda. Si yo cojo, hago esto. Vale, vamos a intentarlo. Pero es que no me da opción. No hablas con él. No hablas con él. Acuérgetese del rebaño ardiendo. Perdone. Uy, monsieur. No, que no hablas con él. Olvídelo. Está en medio. Ahí, ahora. Mientras está... Con eso nosotros nos vamos así. Lo he abierto. A la vez a la combinación de esto. Y eso, eso. La combinación. Esto es ridículo. Me podría pasar aquí horas. En serio. Entonces, ¿qué? Ah, vale. Mírate, que yo creo que lo más lógico es que vaya este hombre allí y cojamos el tripudín a tomar viento. Cuando me acerqué a la vitrina, un pitido agudo llenó el aire. Me quedé congelado. Intenté recomponerme y actuar como si no hubiera pasado nada. Yo que sé. A lo mejor la coge de golpe y... ¿Y qué le he dicho sobre tocar los objetos expuestos? Eh, era... ¿Puedo tocar todo lo que quiera si tengo las manos limpias? No exactamente, monsieur. Era... No se toca nunca. Ah, sí. Era eso. Vale, entonces, ¿ahora cómo...? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar? ¡Perdone! ¡Uy, monsieur! A ver si hay otra opción. Vale. Olvídelo. ¿Cómo le eches...? Yo creo que hay que tirar esto. Vale, vamos a hacerlo. Abrimos la ventana. Y intentamos tirar esto. ¡Cuidado! ¡Nos van a tirar eso en la cabeza! Ah, no. ¿Cierra? Hay que esperar a que vaya a cerrarlo. ¿Irá a cerrarlo o qué? A ver si... ¡Cuidado! ¡Cuidado! No moza en nada. No cierra la ventana. Vale, vamos afuera. Y miramos a ver si está la alarma o si se puede... Yo creo que el rollo es tan distraerte... Y desactiva la alarma. El trífode era definitivamente el del manuscrito. La conexión con el templario lo confirmaba. Estaba tentado de ir a Irlanda a comprobarlo. Pero ha dicho que puede ir a Irlanda. Espérate, si para no viajar, viajamos. Porque esto no parece... Está claro que hay que coger el trípode, pero... Nos dará la opción de ir a Irlanda. El puerto. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Lo marque. La única opción. Varias horas después llegué a Irlanda. A la isla Emerald. Tuve la suerte de conseguir un autobús... Desde Dublín hasta el pequeñísimo pueblo de Lodzmarne. Al bajar, el conductor me dijo que solo había un autobús al día. El menú era limitado. Decía, hoy no hay comida. No me importó. Había perdido el apetito en alguna parte del mar de Irlanda. Se ha ido en avión, ¿no? Era la trampilla de la acera. Antes de intentar usar... Bueno... Lo puedo usar, ¿no? ¿Verdad? Parece que... Una llave de obrero era la herramienta que, obviamente, había que utilizar para abrir esa trampilla. Había sido específicamente diseñada para tareas como esta. Desgraciadamente, no había ningún agujero en la trampilla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿A quién llamas, muchacho? ¿Quién demonios te crees que eres? Soy George Stobart y estoy del lado de los buenos. Lo tuyo es un problema de coco, mister. Te faltan dos sándwiches para hacer un picnic. Corta el rollo y dime cómo te llamas. Lion Maguire. ¿Qué estás haciendo tan cerca del bar, Maguire? Estoy huyendo. De mi padre. ¿Por qué? ¿Has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, jefe. A mí puedes contármelo, muchacho. ¿Se trata de tu padre? Se ha tocado, se ha tocado. Oh, señor. El bebé hasta el último centavo se echa por el gaznate del demonio. Y está mi pobre madre, atada a la cama y muriéndose de presunción. Intenté comprarle medicina. Partí leña para el padre Mahoney hasta que me sangraron los dedos. Además, el viejo tacaño me timó. Pero me llevé a casa los peniques que me dio. Mira, mamá, digo yo. Mira lo que tu querido hijo ha ganado con el sudor de su frente. Cuando de repente, que aparece mi padre y agarra la pasta. Me voy a Dublín a darme a la bebida, dice. Te vas a enterar cuando vuelva. Y por eso he huido. Algo en la expresión de su cara me dijo que no estaba contando la verdad del todo. Comparado con él, Huckleberry Finn era el candidato a monaguillo del año. ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? Aquí, en Lodzmar, todo el mundo se viste de payaso. El hombre que estoy buscando es un psicópata peligroso. Jesús, es igualito que en la película que vi. Hay este payaso, ¿ves? Y va detrás de este chico que le vio matar a un hombre. Él intenta advertir al Cherif, pero nadie le cree. Entonces, cuando está en la bañera, el payaso le descuartiza con una sierra. Cielos, no parece muy apropiado para un chico como tú. ¿A quién llamas chico? Yo tengo 25 años. Y un cuerno, no más de 14. Oh no, son 25 los que tengo, casado con un coche y tres niños. Diez niños, si cuentas los de la mujer. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Maguire? ¿Qué quieres saber? Bien, ¿puedo entrar dentro? No, está cerrado. ¿Vive alguien ahí? No, salvo... ¿Qué? Oh, nada. ¿Tú sabes algo sobre el castillo que no me estás contando, no? No. ¿Qué estás ocultando? ¿Es algo de lo que estés asustado? Yo no estoy asustado de nada. Te voy a dar una última oportunidad para que me cuentes lo del castillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué si no te lo cuento? Entonces te llevo de vuelta al colegio. Oh. Hay un fantasma. Se llama el fantasma de Lodzmar. No me vas a decir que crees en fantasmas, ¿verdad? Mister, lo he visto con mis propios ojos. La noche del jueves pasado fui a ver de qué iba la excavación. Justo acababa de llegar a lo alto cuando oí ese ruido espantoso. ¿Qué tipo de ruido? Unos ronquidos y resopilidos horribles, como los cerdos de O'Brien, solo que peor. Venían de dentro del castillo. ¿Descubriste qué era lo que estaba produciendo esos ruidos en el castillo? Ni loco. Solo me senté en el muro como Humpty Dumpty. La luna estaba rasgada y brillante como un plato de la cena. El patio estaba lleno de sombras que podrían ocultar cualquier cosa. Me habría ido a casa, pero mis piernas estaban flojas. ¿Llegaste a ver al fantasma? Sí que lo vi, y es una experiencia aterradora. Me quedé sentado y esperé hasta que la luna se metió. Entonces salió de entre las sombras. Todo gris y harapiento, y encorvado como un sauce doblado. Y entonces, escucho en la oscuridad ese balbuceo y chapoteo, y una carcajada horrible. Estaba tan asustado que... Mira, me caí del maldito muro. Estoy seguro de que lo que viste en el castillo tiene una explicación racional. La tiene. El maldito sitio está hechizado. Vale, yo creo que ya está. Vamos a enseñarle todo esto. Échale un vistazo a esto, Maguire. Es una tarjeta de visita. ¿Qué pasa con ella? ¿Has oído hablar de Thomas Merlin? ¿O la Gruber Electronic Corporation? No. Vale. ¿Qué te dice este tejido? Nada. Dame la mano. ¡Piérdete! Ah, vamos. Solo quiero enseñarte un pequeño truco. De ninguna manera, mister. Yo no hago trucos. El padre Mahoney me dijo que ardería en el infierno si los hacía. Solo quiero estrecharte la mano. Eso es todo. Oh, bueno. Te pillé. Bonito, ¿eh? No he sentido nada. ¿Reconoces esta caja de cerillas, Maguire? No, señor. No la vi en mi vida. ¿Para qué me queda? ¿Has visto alguna vez a alguien que llevase una de estas? Eso pertenece al payaso asesino que estás buscando. Exacto. ¿Me la puedo quedar? Lo siento. La conservo como evidencia. Deberías haberse lo dicho a los polis. Se lo dije. No estaban interesados. ¿Has visto alguna vez a este hombre? ¿Qué tipo más odioso? No, nunca lo he visto. Vale, ya hemos acabado. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Ok, mister. Hay una caja. Esa caja hay cabrilla. Lo mejor de la mañana para ti. ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? ¿Quieres algo o simplemente estás haciendo gala de tu xenofobia? Ah, estaba intentando ser sociable. Hmm. ¿Es una habitación lo que estás buscando? No sería mala idea. ¿Tienes alguna habitación libre? Podría, si no te importa esperar a que el último huésped se vaya. No hay problema. ¿Cuándo será eso? Cuando venga a recogerlo el enterrador. Tomaré un vaso de cerveza, por favor. ¿Es la primera vez que tomas auténtica ale? Yo supongo que sí. ¿Qué es la auténtica ale, de todas formas? Cerveza que se destila por métodos tradicionales a base de ingredientes naturales. No debe conservarse a presión ni refrigerada. Y, finalmente, debe tener un buen cuerpo y un carácter distintivo. En otras palabras, no tiene gas y está caliente. Tiene cosas dentro y te hace caer al suelo. Bien, eso tiene que estar bueno. Yo no he probado ninguna vez en la cerveza caliente. Ninguna pasada. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Eres la segunda persona que me lo pregunta hoy. No sé nada sobre el castillo. De todas formas, no son más que viejas ruinas. ¿Quién más te ha preguntado sobre el castillo? Dijo que era periodista. Preguntaba acerca de la gente pequeña. Podría haberle contado algunas historias sobre la gente pequeña. Puede que me hubiera pagado por escuchar lo que quería que le dijera. De todas formas, le eché a patadas. Bien hecho, Mick. Esa es la forma en la que hay que tratar a los periodistas. ¿Has atendido algún... payaso recientemente? No, tú eres el primero de hoy. En serio, estoy buscando a un hombre vestido con un disfraz de payaso. ¿Tiene un perrillo blanco con un parche negro sobre el ojo? No creo. No. Han bastante relacionado. ¿Reconoces a este hombre? No, no lo reconozco. ¿Qué quieres de él? Tengo una cuenta pendiente. No quiero ningún problema dentro del bar, mister. Si lo que buscas es pelea, vete a ver al padre Mahoney. ¿Un cura? ¿Un hombre de hábito? Claro. Y enseña a boxear a los niños en el club de la juventud. De acuerdo con Mahoney, fortalece el carácter. ¿No es verdad, Pat? ¿No te enseñó a ti el arte del pugilismo? Doyle. Lo siento, Michael. Estaba a 100 millas. ¿Qué has dicho? Ah, no importa. ¿Reconoces a este hombre? Ya me has preguntado. A ver, verdad, verdad. ¿Reconoces el hombre? No. No. ¿Debería? Ah, no. Era una posibilidad remota. ¿Reconoces esta caja de cerillas? No, señor. Aquí hay algo que podría interesarte. ¿Eh? ¿Qué es? Mi pasaporte a las alcantarillas de París. ¿Es verdad eso? ¿Viste el billar anoche, Mr. O'Brien? No tengo televisión, Michael. Ya lo sé. ¿Y por qué es eso, si no te importa que te lo pregunte? Si Dios hubiera querido que viéramos la televisión, seríamos todos como Doyle. Debo suponer que nadie quiere escuchar sobre mis escapadas subterráneas. Preferiría beber mi propia cerveza. ¿Reconoces esta caja de cerillas? No, señor. ¡Ey, barman! Posadero, si no te importa. Lo siento. Estréchame la mano si no te importa. ¿Y por qué haría yo una cosa así? ¿Qué truco te guardas en la manga? Nada. Venga, simplemente estréchame la mano. Justo ahora no, mister. Tengo que tener cuidado debido a las restricciones sanitarias. ¡Ay! ¿Te dice algo este trapo? ¡Es asqueroso! Ajá, lo encontré en las cloacas. ¿Y qué pretendes ondeándolo delante de mi cara? Eres peor que el viejo Ron. ¡Quítalo, hombre! Gracias. Vale, venga. Yo creo que podemos hablar con este y con este. Este es el padre Mahony, ¿no? Creo. Hola, me llamo Stobart. George Stobart. ¿Qué tal, mister? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? Oh, yo no sé mucho de nada. Deberías preguntarle aquí al señor O'Brien. Él escribe las listas de reclutamiento. ¿No serás tú uno de esos tipos de la historia? Justamente eso. Profesor Stobart. Universidad de Miskatonic. ¿Eres arqueólogo? Y nos preguntas a nosotros sobre el castillo. Perdona, mister O'Brien. El caballero estaba hablando conmigo. ¿Cómo es que no te has ido con los otros? No sabía que se habían ido. Oh, sí. Recogieron sus picos y palas y allá que se fueron. Vaya. Parece que me he perdido toda la diversión. ¿Qué diversión? ¿Sabes algo acerca de la excavación de Pigram? Solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo. Lo que necesitaba eran palas y un JCB. Pigram estaba excavando en busca de restos históricos, no de carbón. ¿Es eso un hecho? ¿Y para qué demonios? Es la ciencia de la arqueología, Pat. Entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando. Un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos. Imagínate eso, mister O'Brien. Me pregunto qué encontrarán. Bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas. Cajas de cartón de comida rápida y condones de sabores lo más probable. ¿Coño? ¿Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram? Yo mismo lo intenté, pero ese engreído historiador me llamó incontinente. ¡Qué cara! Pues como si no hubiera acabado más agujeros que el resto de ellos todos juntos. ¿Es verdad que Pigram encontró una gema valiosa? ¿Qué? Es la primera noticia que tengo. ¿Dónde has estado, Pat? Esa gema es la comidilla de todas las ciudades que hay entre Lodge Marr y Validus. Nadie me lo dijo. ¡Qué suerte tuvo el desgraciado! Así que por eso se escabulleron. ¿Reconoces esta caja de cerillas? No. ¿Te dice algo este pase de seguridad? Bueno, no. ¿Qué significa para ti esta nariz falsa? Ah, ya. Tú eres un payaso. No, yo no. Ah, y seguro que eres uno bueno, ¿no? ¿Has oído eso, Michael? Odio a los payasos. ¡Ja! Escuchad a este tipo. Que odia a los payasos, dice. ¿A qué es el hombre más gracioso que has visto en tu vida, Michael? No es un payaso, Doyle. No es gracioso ni de lejos. Gracias. ¿Puedo estrecharte la mano? No, no puedes. ¿Por qué? Porque derramaría la cerveza si lo hiciera. ¿Significa algo para ti este trapo? No, pero no deberías enseñarle eso a mi abuela. Podría leerte la fortuna con ello. ¿Con un trapo sucio? Claro. Algunas personas leen hojas de té. Mi abuela lee pañuelos. De amor. Hasta la vista. Hola, ¿qué tal? Me llamo yo. Encantado de conocerte, desde luego. Yo soy O'Brien. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Mr. O'Brien? Es una buena vista, ¿verdad? Se remonta al siglo X, ya sabes. Por supuesto, la mayor parte del edificio actual fue añadido mucho después. ¿Se pueden visitar las ruinas? Oh no, es demasiado peligroso. De todas formas, no queda nada de interés. ¿Me puedes contar algo sobre el trípode que se encontró en el castillo? Bueno, esa es la manzana de la discordia y la controversia. Fue excavado por un inglés de la persuasión arqueológica. ¿Quién era ese inglés? El profesor Pigram, el mismo hombre que desenterró la gema. ¿Cómo puedo entrar en el castillo? Esos muros fueron construidos específicamente para impedir que la gente entrara, Mr. Stobar. Pero debo decir que encontrarás una manera si tienes suficiente voluntad. ¿Sabes dónde puedo encontrar al profesor Pigram? Es demasiado tarde para encontrar a ese tipo. ¿Está muerto? No es eso, sino que se ha ido del pueblo. Un motivo de resentimiento con nuestro estimado huésped, podría añadir. ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento, pero no lo sé. Levantó el ancla en la oscuridad y navegó antes del amanecer. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién sabe? Una conciencia culpable o una misión secreta. Sea cual sea la razón, no le vamos a echar de menos en Lodgman. Quizás ahora que se ha acabado todo el lío de la gema, podamos volver a la normalidad. ¿Qué puedes decirme de la gema que encontró Pigram? Esa es una gema que no deberían haber cogido. Un hombre tiene que estar poseído por la avaricia para codiciar esa piedra. ¿Qué interés tienes tú en la joya? No eres un periodista, ¿verdad? Ah, no. Gracias al cielo por eso. ¿Por qué se ha enfadado el dueño por la partida de Pigram? Porque ha perdido a un huésped de pago por eso. Más que eso, queda la cuestión de una cuenta sin pagar. El pobre Michael se pone fuera de quicio con el tema de su negocio, y yo no le he hecho la culpa. ¿Puedes contarme algo más del dueño? ¿Mi, Liri? Es lo que podríamos llamar un aspirante asofisticado. El problema es que su idea de la sofisticación se extiende hasta el límite de poner periódicos en el lavabo. Nunca he entendido por qué hizo eso. Ahí dentro está demasiado oscuro para leer. Es verdad. ¿Has pasado alguna vez la mano por la parte de dentro de la puerta? Las pintadas están escritas en braille. ¿Te sugiere algo esta nariz roja? Es una nariz de payaso, ¿no? No he estado en un circo desde que tenía 10 años. O'Donnell y yo fuimos andando hasta Balimur 15 millas con los pies descalzos. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, nunca lo había visto antes. ¿Qué me puedes decir sobre este pase? ¿Groober Electronics? Nunca he oído eso. ¿Significa algo para ti esta herramienta? Yo diría que sirve para levantar tapas de alcantarilla. ¿Cómo es que sabes tú eso? Soy un hombre de mundo, Mr. Stobard. ¿Te dice algo esta casa de cerillas? Yo diría que ese diseño es de Oriente Medio. Me gustaría estrecharte la mano, Mr. O'Brien. Preferiría que no lo hicieras. Por casualidad he visto el aparato zumbador en la palma de tu mano. ¿Qué te parece este trapo? Yo diría que esa inmundicia de ahí es maquillaje. No hay forma de pillarte, Mr. O'Brien. Adiós, de momento. No estaba escuchando. A ver, venga. Vamos primero a este, que me está poniendo nervioso. Le vamos a probar a darle el pañuelo. Bueno, es mierda, pero... ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Ana. ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido. En cuanto las palabras salieron de mis labios, lamenté haberlas dicho. ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahony. Padre, dije yo, porque soy un mocoso de nacimiento. ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador. Piadoso, presumido. De todas formas, esto no es un catarro ordinario. Es la fiebre del heno. ¿Polinosis? Gracias. Tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si lo fueras. A ver, venga. ¿Puedo invitarte a una cerveza? Muy amable. Estoy seguro. Pero yo no bebo de lo que Liri vende. ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que pueda hacer. ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval. El castillo de Lodgemarn está encantado. Eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera. Pero yo no me lo creo. Entonces eres tonto. Los fantasmas no me preocupan. Sigo queriendo visitar el castillo. No puedes. No está abierto al público. No hay nadie que pueda impedírmelo, ¿no? Eso es cierto. Nadie humano, en cualquier caso. ¿Conoces a Pigram, el arqueólogo? Es el tipo escuálido que estaba husmeando por el castillo, ¿no? No. No lo conozco. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Pigram? Ya te lo he dicho. No he oído hablar de él. ¿Sabías que Pigram estaba realizando una excavación arqueológica? No me meto en los asuntos del resto de la gente. No me interesan. ¿Has visto alguna vez el fantasma? Perfectamente. Con mis propios ojos. ¿Puedes describir al fantasma? Era horrible. Una bestia diminuta y deforme. De pico largo, con las alas extendidas y aleteando... ¿Estás seguro de que no era un animal salvaje? Un conejo, una mofeta o algo así. ¿Mofetas? En Lodgemarn no ha llegado el día. No, era un fantasma, seguro. Creo que ya sé lo que viste en el muro del castillo. Yo sé lo que vi. Yo no lo creo. Era el chico, Mawir. ¿Qué? Estaba subido al muro la noche del jueves. Él creyó que tú eras el fantasma de Lodgemarn. Ahora... Nos veremos luego. Hola, de nuevo. No. ¿Podrías utilizar este trapo? ¡Trapo! No los uso nunca. Esas cosas son anti-higiénicas. No. No, no, no. Eh, ¿te gustaría estrecharme la...? No, pensándolo bien. Bien, olvídalo. ¿Qué te dice esta caja de cerillas? Nada. Lárgate y deja de molestarme. Échale un vistazo a esta tarjeta de visita. Echarle un vistazo... ¡Oh, sí! Un dibujito de plástico. Supongo que no significa nada para ti, ¿no? No. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? ¿Se supone que eres tú? No, yo no tengo una cicatriz en la cara. Y no soy de Oriente Medio. No lo sabría decir sin mis gafas. ¿Qué significa para ti esta nariz roja? Supongo que estás pidiendo para una acción benéfica. No, solo quiero saber si has visto a alguien llevando una nariz como esta. No, no he visto a nadie. ¿Qué es eso que estás haciendo? Es un collar, hijo. Ah, claro. Hecho de alambre de acero. Ja, ja, exacto. Un collar para mi niña bonita. Cuando mi queridita lo sienta alrededor de su tierno cuellecito, será mía. Toda mía. ¡Ja, ja, 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 ja! Hijo Merde. Si yo fuera una mujer, no me impresionaría mucho un collar. No está hecho para una mujer. He puesto mis miras en platos más sabrosos que las mujeres. Carne tan jugosa y tierna como la de una doncella. Huesos tan suaves y blancos como los de un recién nacido. No, conejo, hijo. Eso es lo que me hace la boca agua. Ja, 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 ja. Va, el tío. Bueno, ha eliminado los obstáculos. Así que haces lazos para atrapar conejos. Exacto. ¿Tienes algún problema con eso? Pues claro que lo tengo. ¿No es doloroso? Solo si me pillo los dedos. Me refiero a los conejos. ¿Sienten mucho dolor? Puedes apostarlo. Ja, 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 ja. Pero no muerda. Barrano, no muerda. Nos veremos luego. Me llamo George. Encantado de conocer a tu, mister. Me llamo Fidgeral. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Ahí no hay nada. Es simplemente una vieja ruina. ¿Cómo de vieja? La verdad es que no lo sabría decir. ¿Has explorado tú mismo el castillo? Solía jugar allí algunas veces cuando era pequeño. Entonces uno de los pequeñajos se cayó del muro, se rompió la cabeza y murió. Nunca más volvimos a ir. ¿Has estado allí recientemente? No. ¿Conoces al Dr. Pigram? Es un arqueólogo, ¿no? Eso es cierto. ¿Dónde puedo encontrar al Dr. Pigram? He oído que se ha ido de pesca. No sé dónde. ¿Has trabajado en la excavación del Dr. Pigram? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? ¿Has oído hablar de la gema que encontró Pigram? He oído el rumor, pero no puedo creerme todo lo que oigo, ¿no? ¿Puedo invitarte a beber algo? No, gracias. No debería beber en absoluto. Estoy tomando pastillas para los nervios. Más de una pinta y me desmayaré. ¿Qué te sugiere esta nariz roja? Sangre. ¿Y eso? ¿Por qué? Solía sangrar mucho cuando era pequeño. Cada vez que había una riña en el patio yo terminaba con la nariz sangrando. No me habría importado, pero es que ni siquiera estaba metido en las riñas. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, por lo menos creo que no. Míralo bien. Tiene una cicatriz en la cara. No, estoy seguro de que no lo conozco. ¿Reconoces? No. Contra, que me he equivocado. Comprueba este pase. Sí, es tuyo, ¿no? No exactamente. ¿Reconoces el nombre? Thomas Merlin. No, nunca he oído hablar de él. ¿Tiene algún significado para ti esta caja de cerillas? No. ¿Para qué crees que se usa esta herramienta? ¿Tiene algo que ver con caballos? Mal. Es para abrir tapas de alcantarilla. ¿De verdad? Realmente cada día aprendes algo nuevo. Estréchame la mano. Es un truco, ¿verdad? Diantres, tienes razón. Parece que no puedo engañar a nadie. ¿Tiene algún significado para ti esta caja de cerillas? No. ¿Qué te sugiere este tejido? Nada. Bien. Te veré luego. Pues esto me ha acabado. Vale, vamos a probar y lo vamos a hacer. Vamos a perder. Era un teléfono, incongruente con el estilo rústico de un bar de ambiente hogareño. No. ¡Bien! Era un limpiabasos eléctrico. Parecía incluso más viejo que el barman. Era una toallita con manchas de cerveza. Cuando el hombre levantó el brazo para beber, yo le arrebaté la toalla. ¿Aquí? La toalla. Pero no la tengo, ¿no? Ah, tengo en inventario. Vale, vamos a llamar a Nico y ahí acabamos. Yo creo que cuando llamas por teléfono... Se... se graba. Aló, Collar, Jekut. Nico. ¿Quién es? Soy yo, George. Oh, hola, George. ¿Dónde estás? Estoy en Irlanda. ¿Irlanda? ¿Qué estás haciendo ahí? Es una larga historia. ¿Alguna señal de nuestro amigo el payaso? Bromeas. Posiblemente nunca ha oído hablar de Lodgmarn. Bueno... Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor... Y la muerte. ¡Suscríbete al canal!